Todas estas actividades están enfocadas justamente a lograr una misión 100% libre de humo de tabaco. Se elige esta semana porque el día 31 es el día mundial libre de humo de tabaco. En toda la Argentina, o sea, en todas las provincias estamos trabajando con esta temática y dentro de misión toda la provincia con distintos lugares de hacer hincapié y con distintas actividades que después la podemos nombrar, se están haciendo toda esta movida. Nosotros hoy, martes 28, hacemos esto que es una sensibilización con toda la mesa multisectorial porque esto hace base en salud pública con el programa, pero en realidad es multisectorial. Ministerio de Deporte, Consejo de Educación, tanto público como privado, Secretaría de Adicciones, todos trabajamos en conjunto de llegar a sensibilizar a nuestra población para que tomemos conciencia en todas las edades que el tabaquismo, tanto el cigarrillo, cigarrillo electrónico, los vapeadores hacen mal, tienen una cantidad de sustancia y un proceso de combustión que provoca una irritación, una inflamación permanente en nuestra vía respiratoria. Y son sustancias que en la forma crónica y adictiva que lo logran realmente dañan. En este caso y este año, el año pasado, ¿se acuerdan? Era tabaquismo y enfermedades cardiovasculares. Este año es tabaquismo y salud pulmonar. O sea que el tabaco enferma nuestros pulmones, disminuye nuestra capacidad de oxigenación y nos hace más viejos más pronto. ¿Qué otras actividades se van a estar desarrollando en el lapso del transcurso de la semana? Está bien, esto es sensibilización que contribuimos y en forma, inclusive hoy comenzamos, que está programado con distintos lugares, lo de la actividad física, las pausas pasivas, pausas activas en los lugares de trabajo y hay que fomentar esto de la actividad física que ya se viene haciendo, pero decir que con esta actividad física realmente vencemos también al tabaco y lo importante para terminar el día 31 es acá en el barrio A4, donde funciona, eso es importante saber, uno de los 10 consultorios de cesación tabáquica y hay una movilización en todo el barrio, en las escuelas que es la 805, una primaria, se va a dar una charla específica, en la C5 que es una secundaria, los chicos han organizado un baile, un rap que tiene que ver para el tema del tabaquismo, así que eso nos provoca una movilización importante de todo y a nivel provincial nos unimos con el otro programa que es de salud pública, es el programa IRAP, se acuerdan, de infecciones respiratorias, que hay 43 salas SIA, que son la internación abreviada y que tienen la función de hacer charlas, la están haciendo en los hospitales, en los centros de salud para la comunidad el tema de hablar de tabaquismo y salud pulmonar. Y en los municipios, que realmente también Misiones Entera, que nos faltan todavía otros municipios, seguirlos trabajando, en El Dorado, en Puerto Rico, Puerto Esperanza, sobre todo en los lugares donde están funcionando los consultorios de cesación tabáquica, que después si querés hablamos un poquito, en San Pedro, Gardez, que también es en El Dorado, en Apóstoles, Capiobí, Acamposadas, realmente son consultorios que funcionan dentro de salud pública, pero lo bueno es que con un equipo humano que fue capacitado, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, para que ese fumador que no se vea atacado, discriminado, sino que tenga la opción en forma gratuita, seguido una vez por semana, en ocho semanas, la posibilidad de dejar de fumar. Tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿hay cifras de las enfermedades que son causadas a raíz de fumar? Sí, por eso insistimos en todo lo que se refiere en salud pública a nivel mundial, se habla de que el gasto es más de 7 millones, el gasto que provoca, y vieron que los cigarrillos están cada vez más caros, tiene que ver inclusive con una política de Estado nacional, junto con la provincia, que tenemos nuestra ley provincial desde el 2016, pero asimismo la gente sigue fumando y ese impuesto ni siquiera llega a equiparar un 50% de los gastos que provoca. Eso en salud pública, pero lo que tenemos que defender es nuestra salud pulmonar como persona, en este caso los pulmones, pero todos nuestros órganos, el cigarrillo cada vez que fumamos tiene 7.000 sustancias que se van incorporando. La nicotina es la que provoca adicción, pero hay otros montones, toluenos, sobre todo que son realbenzeno, que son tóxicas y cancerígenas, por ejemplo, provoca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vieron estos cantantes que llegan a una determinada y no pueden cantar o no pueden ni subir escaleras, necesitan oxígeno permanente. Eso habla de que nos daña la salud y en forma precoz. Dentro del abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la causa principal de morbilidad y de mortalidad a nivel mundial, y Misiones no es la excepción en este sentido, tratamos de que estas actividades permanentes de capacitación estén todo el año, todo el año, y bueno, obviamente a partir de la gente que hace medicina respiratoria, tanto en la parte infectológica como en la parte de tabaquismo y de cesación tabáquica, intentamos que esto sea una actividad programada y que se pueda difundir. Los métodos en la provincia para dejar de fumar están disponibles al público, la concientización es muy importante, recordar que el cáncer de pulmón, la hipertensión arterial, los infartos agudos de miocardio, en su conjunto todas son la principal causa de muerte a nivel mundial, y que el cigarrillo tiene mucho, mucho que ver con eso. Hay pocos tumores en los cuales un causal, como el tabaco en este caso, como el virus del HPV para el cáncer de cuello de útero, tienen una causa definida. La mayoría de los tumores son multicausales o por lo menos tienen factores de riesgo. Bueno, en el caso del cáncer de pulmón, el tabaco es una causa bien definida, por eso hay que hacer hincapié en el cese del hábito tabáquico, y la provincia tiene un avance muy importante en todo el ámbito de nuestro territorio. ¿Con este avance han logrado bajar el número de fumadores en la actualidad en la provincia? Es difícil que uno pueda tener un registro de la cantidad de fumadores. Cuando uno nota que el consumo problemático, no solamente de tabaco, sino de otras sustancias, es cada vez más frecuente y es cada vez más temprano, a edades más tempranas, obviamente que tiene mucha preocupación. Tenemos que abordar a esta problemática junto con otras problemáticas de consumo, alcohol, drogas, tanto legales como ilegales, desde que los niños comienzan a terminar la escuela primaria y comenzar la secundaria. Nosotros notamos alcohol también, notamos que el consumo generalmente no es de una sola sustancia, sino de varias, que son sociales. El tabaco y el alcohol son sustancias sociales y son muy difíciles de tener un registro y poder lograr un impacto sanitario real. La verdad es que nosotros tenemos que preocuparnos como sociedad, tenemos que abordarlo en la escuela, tenemos que abordarlo en el hogar, tenemos que abordarlo en la familia, tenemos que abordarlo en los ámbitos sanitarios y por eso es que tenemos este tipo de actividades. ¿Hay actividades de prevención también? Sí, claro. La capacitación es una actividad de prevención, pero también vamos en las instituciones tratando de que las instituciones certifiquen como entidades libres de humo, lo son algunos ministerios, lo son algunas instituciones autárquicas. También al trabajador se le entra por ese lado y obviamente a la familia del trabajador también. Todas estas actividades que se hacen también en la costanera de posadas o en los centros integradores comunitarios en el interior, en los centros cívicos del interior, en Oberán, El Dorado, en Iguazú, permanentemente se están organizando, propenden justamente a que la gente tome conciencia de lo importante que es el cese de la actividad tabáquica. Ministro, lo cambio del tema, continúan los reclamos por parte de un sector de salud pública en mejoras salariales y denuncian también precarización laboral. Es un sector mínimo, es un sector muy mínimo de la salud pública, de los trabajadores de la salud. La mayoría de ellos, te diría más del 99%, es gente que entiende que son momentos muy difíciles y que con la protesta que no lleva nada, no sirve de nada dejar de trabajar en momentos tan importantes como estos. Digo importantes porque han tenido permanentemente respuesta de parte del Estado, nos hemos sentado a trabajar, le hemos mostrado dónde están las problemáticas y cuáles son las posibles soluciones. Y estas posibles soluciones, que son algunas de ellas coyunturales y algunas de fondo, se han ido dando en el tiempo. La identificación de los problemas está, nosotros reconocemos algunos sectores que tienen seguramente mucho por ganar de terreno laboral, digo, y hacia allá vamos, pero creo que la protesta, el cese, los paros no hacen a la construcción colectiva que todos queremos en este momento. Los centros de atención primaria están trabajando en toda la ciudad y en toda la provincia. Los hospitales están trabajando en toda la ciudad y en toda la provincia. El nivel de adhesión del paro, no hablo del paro de mañana, que es un paro nacional, estoy hablando de los paros a los que convocó un solo sector de la gremial, han tenido una adhesión muy por debajo del 1 o 2% en toda la provincia. Esto habla a las claras y me lo han manifestado otros trabajadores de la salud, la intención de querer trabajar, de seguir trabajando y de que algunos compañeros de trabajo no permiten su acceso al lugar de trabajo. Y esto es algo preocupante porque lleva a la larga a un enfrentamiento de compañeros de trabajo que no hace a la salud, digo, a la salud laboral de nadie.